Decenas de indígenas del sur de México iniciaron este jueves la peregrinación de la Virgen de Guadalupe, que este diciembre vuelve a la presencialidad tras dos años de pandemia. Ataviados con su traje tradicional y envueltos con la imagen de la Virgen, indígenas sotxiles chamulas salieron de sus comunidades en el estado de Chiapas para agradecer por las bendiciones recibidas y pedir por el alma de todos los que han muerto en pandemia. Así lo afirmó Leónides Gómez Gómez, indígena sotxil. Ya ves donde hay guerras, donde hay hambre, donde hay muchos que están sufriendo por unas enfermedades por muchas causas. Eso le pedimos. Ojalá que abriera sus corazones nosotros, los que son no religiosos, igual que le piden a Dios que nos caiga esa bendición. Los sotxiles caminarán 400 millas náuticas hasta la capital mexicana, aunque algunos tendrán ayuda de vehículos. Esta comunidad es solo una de las tantas que cada año viajan desde todos los rincones de México, incluso desde otros países de América, hacia la Basílica, con motivo del Día de la Virgen de Guadalupe, que se celebra el 12 de diciembre.